Amigos, saludo grande, bienvenidos a la plataforma del conronero, Bambino Sedano cordialmente les dice hola, en esta ocasión como lo hemos hecho en las últimas semanas a través de esta plataforma, ya lo saben, seguimos a través de la página de internet www.eljonronero.com y a través de las respectivas redes sociales que les tenemos cada semana platicando con una figura, con una estrella en este caso estamos ni más ni menos que con Teodoro, el gran Teddy Higuera, quítense todos el primer mexicano en lograr 20 triunfos en las grandes ligas, eso fue en el 86 con los cerveceros de Milwaukee el joven del ejido Vallejo que conquistó la fría ciudad de Milwaukee en un equipo plagado en norteamericanos de estrellas como Robin Jones, como Paul Molitor, ahí llegó el chico del ejido Vallejo y conquistó y en esta ocasión los tenemos para todos ustedes, saludo grande Teddy, que gusto verlo entero, listo para tirar nueve entradas gusto en saludarte Bambi, ¿cómo estás? ¿todo bien? excelente, ¿usted cómo le ha ido a Teddy? excelente, gracias a Dios, cuidándonos, aquí en casita perfecto, eso es, así es como debemos estar todos, buen comentario de Teddy y saludo para todos los que se van integrando a la entrevista, quienes van llegando y que van dejando sus comentarios Teodoro Higuera Teodoro Higuera es hablar precisamente de uno de los lanzadores mexicanos más importantes que ha habido en la historia, esos años en Milwaukee y luego sus andares en el Pacífico sobre todo con cañeros, quienes lo vieron también con algodoneros de wasabi Teddy, ¿podría platicarnos cómo inició su historia en el béisbol tomando en cuenta que usted es de un pequeño pueblo de esa zona de Ahome, ejido Vallejo, donde recuerdo que me comentó alguna vez que realmente no lo dejaban jugar mucho béisbol Sí, primeramente gracias, gracias Dambino, aquí estamos a la orden, ya sabes, en tu casa y pues estamos a la orden, lo que quieras, lo que quieras, el tiempo que desees y pues mira, el béisbol para mí fue toda mi vida y mi respeto para ese deporte porque es el rey de los deportes está nombrado así nosotros pues desde pequeños ¿quién niño no le gusta el béisbol aquí en Sinaloa? pues a todos los niños, más en los ranchos, en los pueblos que en los campitos esos llenos de tierra, de polvo, de ahí es donde se hace uno como jugador entonces con sufrimientos y sin guantes sin sin tenis, sin spa pues de ahí sale uno con muchas ganas ¿y cómo cómo se hace cómo pasa de pues de estar en esa etapa sin guantes y sin muchas cosas elementales a pasar un equipo profesional en este caso de la de la liga mexicana de de béisbol primero que fue ahí donde lo firman Sí, mira, salí muy yo salí del rancho cuando íbamos a a un campeonato ahí a Nuevo Casagrande, Chihuahua una liga amateur amateur que ahí me ofrecieron pues buen dinero para pichar un juego y por semana yo pues ganaba buena buena cantidad te voy a decir te ganaba nueve mil pesos a la semana que era antes el 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 setenta y nueve setenta y ocho era un dineral nueve mil pesos a la semana y pues ahí me quedé jugando lo que es el setenta y ocho ahí en Casagrande y al setenta y nueve yo brinqué a Ciudad Juárez porque ahí Alberto Palafox ahí agarró mi contrato para los indios de Ciudad Juárez andaba como buscador de talentos Alberto Palafox Entonces ahí fue como se dio la llegada en este caso a a Ciudad Juárez a los indios de Ciudad Juárez y ahí permanecí el setenta y nueve llegué tarde porque desgraciadamente murió mi padre el un día dos de abril del setenta y nueve y yo estaba pues el entrenamiento empezaron en febrero yo llegué tardísimo a al 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 escuadra de indios pero yo era un novato y Zacatillo Guerrero era el manager me querían mandar me querían enviar a a Ciudad Victoria Tamaulí para la sucursal de de Ciudad Juárez pero Zacatillo me me retuvo me retuvo ahí con los indios de Ciudad Juárez preparándome físicamente y mentalmente porque yo le debo mucho a ese señor que paz descanse gracias a Dios me lo puso en el camino y y él me abrió mucho mi mi puerta para para el profesionalismo porque Zacatillo Guerrero era un hombre bueno era un hombre fuerte era un hombre de mente conocedora del béisbol entonces pues yo no me separaba casi de él 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 era como mi padre ahí entonces seguí los consejos de él donde íbamos íbamos juntos me invitaba a su casa a comer a desayunar y pues me hice como un hijo de él entonces yo le debo mucho a Zacatillo Guerrero Zacatillo Guerrero para quienes nos están viendo pues es uno de los managers más icónicos que que ha tenido el béisbol mexicano como lo fue Cananea Reyes Vinicio García así de grande también era Zacatillo Guerrero que tenía un un estilo muy peculiar en en su niñez Teddy Teddy Guerra como como jugaba béisbol en un en un rancho en un pueblo como como Ejido Vallejo realmente usted decía yo puedo ser pelotero profesional pues mira cuando estábamos chicos ahí pues jugábamos en un en un llano y ahora es laguna y hacíamos partidos decíamos nosotros un partidito entre entre jóvenes ahí y ahí empezamos ahí empezó la espinita del béisbol entonces y después ya hubo la oportunidad de 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 irme al equipo de de ahí de elegido fuimos campeones y ese equipo campeón fuimos a Casagrandes ya en Casagrandes Chihuahuas ahí pues ahí me vieron y me dejaron ahí entonces se fue se fue abriendo las puertas un poco a poco y usted siempre fue zurdo Teddy fui era derecho nomás que me corté la mano derecha empecé con la zurda y y me quedé con la zurda y gracias a Dios que que salió todo bien o sea que usted era derecho entonces yo tiro yo tiro con la derecha también nomás que le agarré la fortaleza con la con la zurda con la izquierda pues así yo hago todo con la derecha o sea para comer escribir todo con la derecha pero para tirar nada más con la zurda y cómo fue ese ese momento en que se cortó y dijo pues ni modo voy a tener quizá la zurda jalando alambre pues un alambre un cerco se me corté toda la mano entonces empecé a tirar con la zurda y me quedé me quedé con la zurda duré como un mes con la cortada de la mano entonces porque fue profunda y y me corté un ligamento y entonces empecé a tirar con la zurda y así me quedé con la zurda descontrolado primero pero ya después nos compusimos entramos al rol ahí y a cuánto tiempo sintió Teddy Guera que a ver la zurda ya la estoy dominando mejor aquí me quedo si fíjate que yo el el 80 el 79 te voy a decir 79 allá fue a Juárez piché muy poquito me mandaron a los algodoneros de Guasabi que yo pertenecía al algodonero de Guasabi entonces el algodonero de Guasabi pues en invierno es una liga muy fuerte me enviaron Arandas Jalisco a la organización de Guasabi ahí en Arandas trabajé trabajé mi control en la con muchachos ahí cachando cerca y ya al regresar terminó esa liga fui ganamos varios juegos y regresa el verano me voy a Ciudad Juárez y ya en Ciudad Juárez me hago novato del año el 80 ya iba con el control ya iba tirando ya como 90 millas no más que un poco no mucho descontrolado un poco pero iba en la zona de de la zona de bateo iba la bola pero si estaba un poco descontrolado ya como el 81 82 83 ya la ya la pintaba ya me hice un porque el pitcher dice que el picheo es un arte y el que pinta es un arte pintar y yo pintaba la recta a la esquina de afuera recta a la esquina adentro el slider te lo pintaba a los dos lados y la recta pues arriba con más razón pero es un arte el picheo de veras y ahí ahí ya sentí yo que dominaba la donde yo quería ponía la bola esa era parte de la magia saludos a todos los que se conectan saludos a José Luis Gutiérrez también para Lulú para Carlos Cohen para Yegi Ruiz que dice saludos al caballete Teo un gran amigo tremenda persona también para Gabriel Félix por supuesto para Juan Perea le mandamos un saludo con aprecio que aquí comenta que que es un invitado honor efectivamente un honor verlo pichar cada diciembre en Guasave un grandes ligas comenta aquí una breve historia que fue maletero suyo en el equipo de Guasave cuando le llevaron guantes a los zurdos como Cipriano Pérez Richard Solís un tipazo el gran Teddy y manda saludos 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 que todo esté bien para Juan Pérez Ernesto Muñiz saludos para Francisco Javier Robles hasta Ciudad Obregón para José Álvarez también para Ramón Montoya caballete saludos un abrazo diablo diablo ahí está la la descendencia del gran diablo saludos 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 ahí está el saludo el caballete saludos cuídense cuídense mi hermano así es así estamos todos saludos para Fran Gutiérrez y con aprecio también al buen amigo Francisco Aarón Ibarra y por supuesto por acá nos manda un mensaje Pepe Cortés desde Brownville Texas Pablo Prandini Camarena y en fin a todos los que se van sumando saludo para Cosme Armenta entonces Teorio Higuera se tuvo que hacer zurdo dado que se cortó la mano y pues eso es a veces hay circunstancias que marcan la vida y marcan el destino Teodio usted podría considerar que esa fue una de ellas si fue el destino ya Dios Dios te pone en el camino y y él hace lo que y deshace con nosotros entonces gracias a él este me puso en ese camino y y gocé y sigo gozando todavía el béisbol porque hace ayer o hace poquito nombraron el pues el zurdo mejor de los cerveceros de Milwaukee de la historia efectivamente y de manera me llena de satisfacción me llena de orgullo y y de repente lo vemos eh en Milwaukee en muchas ocasiones el equipo hace reconocimiento a diversas figuras y en este caso la hay una placa para quienes no sepan de Teddy Higuera en el Miller Park la casa de los cerveceros de Milwaukee donde también tuvo un gran paso el michoacano Giovanni Gallardo esta experiencia de llegar a los cerveceros de Milwaukee como fue te dio un equipo plagado de primeramente este tema en los ochentas todavía eran equipos con mucho pelotero americano es decir no había tanta esa latinización como ahora si se puede decir así que los equipos están plagados de latinos entonces llega un un Teddy Higuera de Gido Vallejo me imagino sin manejar muy buen inglés a una escuadra con con ciertos monstruos como John como Molitor como fue esa esa primera aventura con la escuadra de los de una ciudad tan tan fría como Milwaukee imagínate imagínate ir de de un de una ciudad de un pueblo caliente pues o sea de aquí de los mochos todo el tiempo hace calor y me fui a Arizona caliente y llegar a una ciudad que está 10 grados bajo cero eso o sea un cambio brusco pero se tiene que acostumbrar uno te metes el béisbol y te metes todo en tu mente si eres negativo te vas a meter esa negatividad en tu mente y no vas a hacer nada entonces cámbialos hay que cambiar tu mente a ser positivo la positividad te saca adelante en todos los aspectos en todos en todo entonces yo fui positivo todo el tiempo yo el frío pues corría y ya empezaba a sudar entonces y eso es lo que me mantenía a mí fuerte y seguir adelante sin saber el inglés como tú dices las barreras se van rompiendo poco a poco paso a paso va abriendo uno su su camino entonces si hay piedras te tropiezas pero te vuelves a componer en la siguiente semana o siguiente mes sales sales porque sales si eres un triunfador y como recuerda aquel primer día cervecero de Milwaukee antes de ser antes de ser Teddy Guera si mira yo cuando fui al entrenamiento de cerveceros el 84 fui al 83 entrenamientos y el 84 el 83 hice un buen trabajo en entrenamiento tremendo trabajo que hice hicieron más que dos carreras en 17 innings y uno punto y cacho en carreras limpias digo yo pues excelente yo no puedo quejarme de mi trabajo no hice el equipo porque había unos americanos adelante de mí entonces el 84 ya ya el 85 estuve con el equipo hice el equipo tiré 21 innings me hicieron tres carreras en entrenamiento excelente también otro entrenamiento que que ya quisiera un americano verlo tenido lo obtuve yo y hice el equipo eso fue uno uno de los momentos más gratos más buenos para mí porque el trabajo la constancia la consistencia es lo que te lleva adelante y tengo entendido que estaba peleando un lugar con un pitcher oriental sí con este Inatsu y Dekinatsu algo así Yutaka Inatsu Yutaka Inatsu ese yo me acordaba de él porque él ya estaba mayor tenía 36 años él entonces él nos pusieron a prueba a mí a él en un juego en en Palme Spring con California Anahein con Anahein los angelinos de Anahein estaban en Palme Spring entonces me dice el manager si abre Reggie Jackson en el line-up va a abrir el japonés correcto y ahí lo sigues tú correcto está bien tira 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 el zurdo el japonés y le da le agarra dos turnos Ray Jackson le da doble y de ágil y me agarró un turno a mí Ray Jackson pues yo estaba mi recta buena pues de 90 91 92 y el japonés tenía su recta 85 87 pues estaba pero tenía muy tenía muy buen repertorio en 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 curva y tenía un tenedor pues y entonces yo le piché a Ray Jackson y tiré yo tiré a él hicieron tres carreras en tres cines yo tiré tres cines no me hicieron carreras y el único turno que agarró Reggie conmigo yo lo ponché lo dominé arregló a Reggie Jackson en octubre sí en 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 entrenamiento entonces de ahí ya pues tiré dos cines más y tiré cero y se acabó y fue cuando me dijeron a mí que había hecho el equipo y en ese entonces recuerdo que había en muy pocos latinos pero recuerdo que había un pitcher boricua que era parte de la de la de la rotación creo que llegó en el año próximo pero 86 quiero decir pero con quién era con quien tenía mayor conexión un un latino un un mexicano te digueras no estaba ahí cuando yo llegué al equipo estaba Eddie Romero infil de era era puertorriqueño y estaba Ben Ogleve tú conoces a Ben Ogleve Benjamín Ogleve pelotero que jugó aquí con Obregón jugó varias temporadas con Obregón Benjamín Ogleve él estaba ahí también en el equipo llegó en 86 pero en el 85 estaba Eddie Romero ahí y después en el 87 llegó Juan Nieves Juan Nieves que es un puertorriqueño puertorriqueño nos hicimos muy amigos él y yo él tiró juegos en Ginny Carrera Baltimore ese juego lo gozamos y pues éramos uña y carne los dos para donde quiera íbamos los dos comíamos juntos salíamos juntos y hicimos muy buena química desgraciadamente se lesionó su su hombro muy muy temprana edad y en este caso las figuras por ejemplo de cómo era pues el trato con otros peloteros este no sé ya enraizados ahí Robin Young Paul Molitor Cooper este y demás figuras que tenía el equipo o sea que no estaban tan acostumbrados pues a ver talento latino me refiero sí mi respeto para ellos ellos eran unos hombres profesionales fuera y dentro del estadio porque el profesionalismo se ve ahí ellos ellos para mí mi respeto Robin Young Ciso Cooper Paul Molitor Jimmy Gardner estaba de los grandes grandes peloteros Gorman Thomas Jeff Leonard que estuvo ahí también son peloteros que grandes ligas son grandes ligas y eran peloteros de grandes ligas de mucho talento mucha sabiduría y en eso yo iba poniendo agarrando agarrando un poco de ellos ellos eran un film jugadores pero yo era piche pero yo me fijaba mucho en ellos la consistencia de ellos cómo trabajaban cómo llegaban al estadio cómo iban con sus familias y todo eso me fijaba yo y eso lo hace a uno un profesional y en ese año tiene un lugar importante entre los novatos siendo de los mejores en la liga americana qué nos puede decir de pues ese primer impacto que genera fíjate que me dieron la oportunidad de abrir un juego porque yo era relevo yo piche el primer juego de relevo le piche a Detroit Detroit fue un año anterior el 84 fue campeón Detroit los Tigres Detroit entonces Pete Bukovic se sintió mal de su hombro en mayo por ahí y me dieron la pelota a mí yo la agarré entonces tiré 6-in y me dieron un infil hit en 6-in y me esperé a los 5 días fue cuando le pichean a Hain en Anahain les tiré blanqueada de 7-0 y de ahí ya me dejaron abriendo abriendo los juegos fue cuando gané 15 ese año el 85 en ese año fue segundo lugar en la votación para el novato del año la distinción al final se la dieron al de las media blancas de Chicago Osvaldo Guillén que bueno sus números no fueron realmente pues muy espectaculares pero ahí está cuando marcó su debut Teodoro Higuera saludos a quienes se conectan a César Baez saludos al gran Teodoro caballón Abel López dice México ha tenido muchos desbolistas muy buenos en las mayores pero leyendas muy pocas ellas una de ellas el gran Teodoro dice Abel López gracias saludos a Abel Sergio Méndez dice saludos a gran Teddy Sergio gran jugador mejor persona Rodrigo Rodríguez Gámez igual manda saludos Orlando Ayala aquí hace un comentario caballo en el 91 estuvo Matías pero creo que no estuvieron al mismo tiempo porque estaba lastimado si coincidió con Matías Carrillo usted sí llegó ahí pero yo estaba lesionado estaba lastimado de me parece que una rodilla que me habían dado un pelotazo o no recuerdo bien de dónde pero sí estaba lesionado yo y regresé y desgraciadamente ellos querían que pichara regresé yo y quitaron a Matías y él mejor yo hubiera agarrado unos 15 días más para que tuviera Matías ahí entonces me pusieron a mí a pichar y quitaron a Matías entonces eso me dolió mucho a mí porque él tenía tuvo 15 días ahí conmigo en Grandes Ligas saludos a Hugo que dice saludos tío a Noé Salvador Rodríguez clase caballo lo recuerdo con WhatsApp con aprecio también a mi buen amigo Javier Díaz Pacheco de Farmacia Díaz las mejores farmacias en el Dorado en Sinaloa Farmacia Díaz saludos al buen tocayo Sergio Plasier dice gran programa muchas felicidades al gran Teddy y saludos desde La Paz Baja California saludos a Teo Higuera saludos a Gabriel Félix quien aquí le pregunta que si quien fue su ídolo como pelotero de las grandes ligas o en liga mexicana pues de donde sea muchos hablan de ídolos y muchos dicen pues Teddy Higuera Héctor Espino Fernando Valenzuela pero el ídolo de un ídolo quien era para mi era Héctor Espino el gran Héctor Espino aquí en México y en Estados Unidos Fernando Valenzuela era era fue él yo estaba el 80 yo estaba en Juárez él estaba ya pisando en la de liga entonces fue un fue un aliento para también para mí para seguirlo yo pienso que ayudó en ese aspecto Fernando me respeto para el gran Fernando o sea que uno de sus ídolos Fernando Valenzuela así es sí el gran Héctor Espino aquí Héctor Espino a usted le tocó ya pues es que tuvo muchas etapas fue una carrera muy larga como pelotero la que tuvo el Superman de Chihuahua pero ya le tocó en parte de su trayectoria cuando ya no estaban los números impactantes pero sí le tocó verlo en plenitud al gran Héctor Espino cómo podría traducirlo usted a él como bateador y si considera a usted que también le tocó una época muy especial en las ligas mayores enfrentando a colosos como Canseco que bueno él iba empezando este Reggie Jackson estaba también Wade Box y muchos otros usted cree que Espino habría tenido éxito claro que sí y mucho porque ese hombre le tiraba yo rectas pegadas él le sacaba el bat fácil recta afuera también el líder igual o sea él bateaba no daba paso él bateaba con las muñecas él daba él hacía contactos fuertes y la bola la hacía viajar porque tenía fortaleza natural porque yo nunca lo miré en un gimnasio entonces Espino mis respetos para él y que Dios nos tenga nuestra gloria y Espino me tocó picharle a mí el 82 el 82 y 83 en Ciudad Juárez yo estaba en Ciudad Juárez con los indios él estaba con los con Monterrey el otro equipo de Monterrey ¿cuál era Pambino? Los industriales industriales estaba él entonces yo recuerdo te voy a decir esto en el octavo inning iba íbamos ganando nosotros dos carreras a una en el octavo iban iban dos entonces y viene Espino a batear y entra Zacatillo Guerrero y en paz descanse entra Zacatillo y viene a la loma y me dice Teo tírale recta pegada que él ya no te va a sacar el bate y le digo Pepe yo siempre lo he dominado con rectas afuera él trata de jalar tú tírale recta pegada ¿a usted correcto? yo le tiro recta pegada y le sacó el bata estaban unos árboles atrás de la barda por arriba de los árboles la sacó allá lejos Zacatillo no llegaba al dagao cuando volteó y vio la bola arriba de los árboles por allá y ya viene el otro bateador sacó el tercer y ya nos vamos al dagao le digo me dice le dice al catcher al Eduardo Rivera al gualo le dice hey gualo ¿qué le tiraron? lo que usted dijo don Pepe recta pegada pues sí es que era Héctor Espino era Héctor Espino tenía que tener cuidado con él el único bateador que hay registro en la liga mexicana del pacífico que le han dado la base por bola intencional con las bases llenas así de peligroso era Héctor Espino así es así es entonces usted tiró lo que le dijo Zacatillo y la respuesta fue una pelota detrás de la barda órdenes son órdenes y las pues la llevé a cabo y mira pues ni modo él me ordenó tirar pegado yo tiro pegado bueno un bateador de esos imagínense ahí está el comentario de Ted Higuera sobre y el recuerdo sobre el gran superman mexicano Héctor Espino un hombre pues sus récords son increíbles parecen de fantasía o sea por ejemplo en la liga mexicana del pacífico él es líder en conrones con 299 muy bien pero el segundo lugar tiene 199 100 más ajá sí nadie lo va a alcanzar se podrá decir que eran calendarios más largos que este que el otro pero es una barbaridad así es así es él podría haber jugado en grandes ligas muy fácil y haber sido figura o claro figurón hubiera sido un tercero o quinto bat muy fuerte tercero o quinto bat fácil ahí está el comentario saludos a quienes se siguen conectando a José María Ceseña Castro grande caballo saludos con aprecio a Ramón Montoya que aquí recuerda la gran jugada el batazo de Espino y la atrapada el diablo donde robó el cuadrangular y salió del terreno de juego en camilla recuerda esa jugada Teddy claro claro que sí claro que sí sí podría narrarla un poco para quienes no la vimos no pues esa jugada se la robó el diablo ¿no? el diablo Montoya le robó el cuadrangular una atrapada en el centro fil ahí sí Espino nomás agachó la cabeza y volteó y lo vio pero ya ya la habían agarrado uno de los tremendos filiadores el diablo para mi respeto saludos también para Germán Mata dice saludos tío de tu sobrino Samudio Samudio ahí el super ratón le puse el super ratón cuando estaba chiquito parecía Héctor Samudio está en La Paz saludo hijo saludo a tu familia a tu mamá a tu papá Andrés Perea saludos a mi respeto y felicitación saludos de Perea Central Taekwondo en los Mochis claro que sí con mucho aprecio saludos César Carreño mi primo es de Tulara California para Julio César Moreno aquí bueno un comentario que si no le gustaría ser manager o prefiere ver los juegos en la tribuna ese ese vínculo de manejar que si no le habría gustado continuarte sí claro que sí claro que sí pero yo formaré mi equipo yo hacer mi equipo y formarlo yo no que lo forme o sea la directiva que tiene que estar ahí incluida pero yo formar mi equipo que la directiva esté consciente que yo quiero este equipo y este equipo yo lo manejo así es y no no pude encontrar un una vitrina así no 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 lo pude encontrar porque como Paquín Estrada Paquín Estrada y en paz descanse él él juntaba su equipo yo quiero a este a este con tomatorios de Culiacán agarraba sus equipos y él fue campeón porque fue campeón un Cananea Reyes que Cananea Reyes ellos escogían los muchachos su equipo este lo quiero este no me sirve este así así debe ser sí bueno para quienes no saben en el béisbol pues valga valga el comentario es es un equipo donde el manager regularmente es el que pues ejecuta las jugadas en el en el en un juego en un en un terreno de juego pero muchas veces o casi siempre más en las grandes ligas la directiva decide quién viene quién se va no tanto el manager por eso así es de acuerdo al comentario que dice Teddy eh destaco mucho lo que se hace por ejemplo en en Culiacán el peso que tiene Benjamín Gil es es muy es muy es muy grande o sea él decide quién se va y quién se viene así es así es el manager porque no corren al jugador al que van a correr es el manager cuando el el equipo no gana el equipo el equipo va a seguir los jugadores van a seguir pero corren al manager por eso quiero buenos jugadores porque no me corran efectivamente vamos a Julián a Julián García todo un caballón él y Valenzuela en sus tiempos los mejores con los indios de Juárez gran pareja con Rafael García y Mike Paul se recuerda aquella final en el 79 con Los Ángeles del Puebla así es Rudy Rangel saludos hasta Texas saludos a Pecas Morales saludos a mi Teo mi coach y manager con con Piratas de Campeche Sergio placer saludos gracias gracias un saludo viejo cuídate saludos hasta Angostura Sinaloa y Oscar Sánchez a través de la plataforma de YouTube pregunta que si que representó para usted estar pues finalmente llevar la bandera de México en sus hombros a un país como los Estados Unidos y lograr lo que logró mira lo que te dije ahorita hace rato que uno ya saliendo de aquí y estar en un equipo de grandes ligas en otro país se echa pues no la bandera sino que es para toda la afición de México uno está pensando en todos los mexicanos y que te están viendo que te están apoyando y donde quiera que ibas en los estadios había mexicanos que te gritaban y te echaban las porras te saludaban y te tiraban con papeles y tú los leías y eso es grandioso para uno porque uno está fuera de su país está fuera de su gente pero hay gente también de mexicanos que te apoyan como una vez una anécdota que llegué yo a Anaheim y me gritaban allá de las gradas un muchacho y me gritaba y hey soy del Vallejo y volteo y ya me gritaba por Teddy y volteo y no volteaba entonces nomás me dijo que era el Vallejo volteé pues y ya lo ubiqué y era un amigo que crecimos juntos entonces él está ahorita en California él se quedó a trabajar son son cosas que te sacan adelante uno hace por esa gente lo máximo y por la gente de la ciudad también que te que te llega al corazón esos señores mayores que te van a ver que te hacen pues te llevan muchos regalos te llevan cositas pequeñas las señoras mayores y y y te metes eso a tu mente y te hace todo eso te lo hace positivo para que sigas adelante para que te mantengas fuerte mentalmente y físicamente saludos a a Pedro Mendoza que dice saludos a gran te oro recuerda haber jugado en contra de su hijo en la liga del gran Benjamín Valenzuela el papelero Gil Castañeda también saludos gracias a José Quiñones Lupe Duarte comenta aquí que lo vio en Los Ángeles en Los Ángeles también ese cuál considera usted aquí pregunta Ubaldo Croda que ha sido el mejor pitcher mexicano que ha habido en en México o o de siempre quién es el pitcher mexicano pues mira yo no me considero el mejor lo que lo van a considerar es la gente pues la gente Fernando gracias a Dios duró muchos años pichando duró 16 años parece Fernando y desgraciadamente a mí me llegaron las lesiones muy rápido y yo tenía en mente pichar fuerte fuerte 10 años y eso llevaba en mente desde cuando salí yo de aquí de México yo digo con 10 años que juega en Grandes Ligas ya con eso yo le pido a Dios con eso y pero mis buenos años pero me llegaron las lesiones muy rápido trabajaba mucho yo trabajaba muy fuerte por eso las lesiones llegaron hubo los desgastes de cadera y por el exceso de trabajo es un trabajo que yo trabajaba me preparaba un 100% un 120% yo me preparaba para 12 innings 13 y tiraba 9 como si nada o sea antes nosotros no nos medíamos en las pichadas tiraba 160 170 pichos en los juegos entonces es demasiado ahorita ya los picheres en 6 innings 5 innings tiran 100 pichadas y se salen entonces nosotros que cosa yo pienso que Fernando y yo hubiéramos durado más si hubiéramos tirado 6 7 innings pero tampoco hubiéramos ganado juegos porque ahorita no ganan juegos los picheres solamente los abridores casi no ganan juegos porque no terminan juegos entonces el relevo corto pues a veces salva mucho juego porque hay muchos picheres ya tienen el abridor del primer inning hacia el quinto del sexto al séptimo tienen otro del séptimo octavo el otro y el cerrador en el noveno o sea todos están ganando su buen dinero todos sus picheres entonces todos los managers todos los tienen ocupado a esos picheres y antes no antes tenía el abridor para 8 y ni 9 y el relevo corto a veces el relevo corto te echaba a perder los juegos igual de ganarlos porque o sea desgraciadamente el pichero no quiere perder juegos pero cuando no viene bien uno pues uno también reconoce que no viene bien su picheo no está en la zona que uno quiere y el bateador es muy astuto te batea muy fácil allá en grandes ligas tienes que ir bien tienes que ir al 100% si no vas al 100% no haces nada fue en 1986 en el astrodome de Houston donde más de 45 mil personas vieron el juego de estrellas donde por la liga americana cuando los Brewers de Milwaukee jugaban en esta liga en este circuito tenían en ese juego de estrellas un roster naturalmente plagado de figuras un line up donde estaba Kirby Pocket Ricky Henderson Wade Box Lance Parrish Wally Joyner Carl Ripken Dave Winfield Lou Whittaker y lanzando Roger Clemens y en la banca tenían a Don Mattingly Eddie Murray George Brett Jesse Barfield Jim Rice Harold Banks Don Fernández el dominicano y entre ellos estaba Teddy Higuera Teodoro Higuera estaba en ese grupo de sorprendentes peloteros un chaparrito del ejido Vallejo así es sí recuerdo muy bien ese juego tremendo estuvimos compartiendo una noche antes en la cena de gala nos sentamos los dos mexicanos Fernando y yo ahí con las familias y convivir tomaron unas bebidas ahí convivir nos acostamos ya como a las 12 para el juego a la una de la tarde pero sí mucha convivencia mucho mucho profesionalismo te cuidan mucho ahí uno no hace desastres porque el profesionalismo te lo impide hacer desastres no lo dejas no todo tiene que estar bien ahí muy bien muy bonito juego y por la liga nacional estaban Tony Wynn Ryan Sandberg Kidd Hernández Gary Carter extraordinario catcher miembro de Cooperstown Darryl Strawberry un tremendo jonronero del cual se esperaban en muchas campañas buenas Mike Schmid Dale Morphy Oxy Smith que era un espectáculo verlo en las paradas cortas el abridor en ese juego fue Dwight Gooden Dwight Gooden el doctor de los Mets ajá se agarraron los dos los dos grandes abrieron los dos grandes Dwight Gooden y Roger Clemen eran los dos grandes que estuvieron peleando por contratos millonarios ese año y bien me lo recuerdo sí y estaba al otro lado Fernando Valenzuela como recuerda pues ese enfrentamiento que tuvo contra pues dos mexicanos dos personas conectadas por una misma por una misma corazonada por una misma bandera por una misma esencia un mismo motivo una misma cultura muchísimas cosas sí una noche antes le dije a Fernando Fernando con seguro nos van a poner juntos en contra los dos me dice posiblemente bueno no sabes qué hay que buscar hacer feliz a los mexicanos allá entonces Fernando me dice Teo tú crees que nos ve pues todo el mundo nos va a ver somos los dos mexicanos los más chingones y los más jodones que estamos ahorita aquí entonces hay que echarle ganas los dos salimos adelante con cero carreras tres innings después del juego pues nos abrazamos nos reímos por el ponche que me dio pues o sea o sea el Fernando es tremenda persona conmigo y lo ha sido y lo será pero más vale tenerlo como rival de bateando que pichando hay los bateadores que se le echan sí los bateadores pues sí tremendo tremendo juego y lo recuerdo como si fuera ayer ese juego sí pues armonías en los clubhouse con los jugadores con Dave Winfield con Barfield con Matin con Wade Boss con toda esa gente que son grandes figuras del béisbol ahí fueron grandes sellos para usted ¿cuál fue el bateador más difícil que podría narrarnos? fíjate que fue Wade Boss el zurdo de Boston ese ese hombre tenía una zona de bateo que que pocas la tenían él fue campeón tres temporadas consecutivas me parece que fue el 85 86 y 87 me parece no me no me recuerdo muy bien fue campeón batallero de la liga americana ese hombre si yo le tiraba pegado me daba me daba por primera si le tiraba afuera me daba por tercera y donde le tiraba me daba entonces digo yo pues bueno pues le voy a tirar por el medio y le tuve que tirar por el medio y ya me daba rolas palchor me daba flies y ahí se sacaba de au solo pero tirándole por el medio pero si le buscaba las esquinas él te bateaba muy bien muy bien muy difícil de sacarlo a weight box weight box el come pollo el popular come pollos que tuvo una extraordinaria trayectoria y que bueno recibió ese popular apodo dado que hizo pública su dieta de comiendo pollos y como aprovechaba la proteína de lo mismo a pesar de que no tiene mucho que fue eso todavía tenía mucho romanticismo ese béisbol por parte por muchos aspectos no había tanta tanto este tema de los gimnasios del que te voy a tirar 100 millas era una especie de había como más naturaleza del pelotero para jugar ¿no? si así es había más inteligencia yo digo inteligencia el pitcher el pitcher antes no había rectas de 100 millas de 102 de 105 pero había pitchers que ganaban 15 a 18 19 juegos un por ejemplo Maddox una recta 84 85 lo máximo y ganaba 15 16 juegos por temporada Maddox o sea la inteligencia quiere decir mucho es un maestro en el picheo ahorita ya los pitchers ya no los quieren porque no sé por qué quieren velocidad o sea pero la velocidad la están bateando si le están bateando a Chapman que tira 102 105 otros le sacan la recta a 110 para atrás entonces el pitcher es de inteligencia es de inteligencia tener tres picheos con otros tres picheos es trago donde vayas si eres inteligente porque hay que ver muchas cosas del bateador también no nomás es tirar la bola hay que ver los pies cómo se acomoda el bateador antes de que tirarle tú pues si es si se abre poco él te está chocando pero si él está cerrado él está queriendo jalar tu bola entonces todos esos puntos hay que verlos antes de tirar en un bateador mucha gente no lo hace mucho picheo dime así es había un bateador muy peculiar en la liga americana con los reales de Kansas City porque en verano jugaba a béisbol y en el invierno se metía a jugar en la NFL usted recuerda Boy Jackson los enfrentamientos con Boy Jackson sí claro que sí claro que sí él tenía un poder natural natural él ese hombre yo una vez le tiré una recta afuera le quebré el bat una recta afuera una recta alta le quebré el bat quedó el bat para allá y se fue jolró la bola por el lado derecho entonces es un bateador natural es fuerte también otra vez le di una base por bolas él pegado a la almohadilla yo como zurdo él pegó a la almohadilla y se me va el robo y me llega a facilir tira el cachir y fue seis y pegado a la almohadilla arrancó entonces son son naturales esa gente por naturaleza trae todo pero desgraciadamente quiso llevar los dos deportes el fútbol es muy duro y ahí le quebraron la cadera ese año había firmado con Kansas City una temporada por 11 millones y 12 millones en el fútbol o sea quería llevarse todo el año entonces ese año fue que se que se lesionó que lo lesionaron ahí en en invierno pero qué cosa tan increíble o sea estaba también otro caso como el de Deion Sanders que estaba con Nueva York Yankees así es también lo recuerdo con los Rats de Cincinnati jugó en la NFL pero tenía esa peculiaridad de que pues jugar en la élite de ambos de ambos deportes aquí pregunta Gabriel Félix que si le tocó lanzarle a Tony Wing sí claro que sí el juego estrella el lancé y le lancé también en entrenamientos ahí en Arizona todo el tiempo ellos entrenaban en Yuma San Diego entrenaba en Yuma y ahí me tocó enfrentarlo y era un bateador él consistente él era un bateador de chocador de bola él cuando le tiraban de la mitad para adentro para hacia él jalaba bolas para tenía poder podía como podía darte un doble o un home run fácil pero sí sí tremendos bateadores ¿cuál era el line up más difícil que usted podría mencionarlo así recordamos en aquella época el line up que tenían obviamente Boston Yankees qué decir de los atléticos de Oakland que empezaban a sumar una dinastía con Maguire y Canseco a Cobra Parker sí a mí se me hacía muy fuerte el line up de Nueva York de los Yankees porque ahí tenían cuatro cuartobats y estaban muy difícil sacar los de out pero todo bateador tiene uno como pichar tiene su debilidad porque cada bateador que se para tiene su debilidad y si te ven a ti como que te echa un poco para atrás se te montan más entonces no hay que enfrentarlos ¿cómo? con inteligencia porque si eres inteligente esos bateadores no te van a hacer nada a mí los Yankees yo les gané 14 juegos a los Yankees me gané 14 perdí parece que 2 con ellos y recuerdo uno que perdí en Nueva York ganando 2 a 1 en el noveno di una base y viene Don Matin y me da con Ron y pierdo el juego 3-2 perdí en el noveno y un slider que no quebró pero quebró las tablas allá atrás así es pero era tremendo bateador no era cualquiera Don Matin no no Don Matin era bueno bueno pero también casi no me bateaba pues porque era zurdo y cuando iba a Milwaukee pues tampoco bateaba porque no le gustaba la ciudad decía que era como le decía esa ciudad que era una ciudad gerionda porque una ciudad apestosa de cerveza pues la levadura de cerveza está la cervecería atrás del estadio a Miller por eso le pusieron el Miller Park ahora y está la cervecería atrás del estadio y el aire pega siempre para para el estadio para entonces Don Matin no le gustaba esa peste de la cerveza pero si se la tomaba muy bien es el problema saludos al gran Héctor Estrada con aprecio caballete que dice saludos para el gran Teo gracias Héctor gracias de veras un abrazo también para Iván Moreno para Alberto Castillo que dice mi respeto al señor Teodoro Carlos Abril en esta en el 86 a los Yankees tuvo cuatro aperturas contra ellos fue un juego completo una blanqueada incluso contra los bombarderos del Bronx así es así es en el primer año el primer año en el 85 deja contarte esta tiré dos blanqueadas nada más y las dos me la cachó un solo catcher Tex Simon un catcher que venía de de Atlanta ya veterano el catcher el primer juego me lo cachó y el último y las dos fueron blanqueadas las únicas dos blanqueadas y en el último blanqueada destiré Nueva York a los Yankees le gané un a cero si ganaba Yankees iba a los playos si perdía quedaban a medio juego del primer lugar digo del primer lugar y perdieron y entró entró Toronto a los playos ese año el 85 por medio juego si me ganan habían entrado los Yankees pero les gané y les dolió mucho pobrecito pero es así así es el el béisbol en aquella temporada estamos hablando de 1986 86 86 ok Teodoro Higuera fue segundo lugar en la votación para el premio Cy Young con 20 victorias a cambio de 11 derrotas y bueno Roy Clemens de los Mediarrojas de Boston tuvo 24 4 es una haber sido segundo lugar en la votación para el premio Cy Young es algo pues que marca como fue tu temporada y único para el béisbol mexicano Esteban Loaiz ha sido otro que ha arañado en este caso con las medias blancas de Chicago cuando estuvo tirándolo Aiza como recuerda aquella competencia o realmente pintaba en usted decir tengo la posibilidad de ganar el Cy Young fíjate fíjate que ese premio yo no me lo metía en la mente yo trataba de ganar juegos ganar 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 y desgraciadamente el relevo a mí me echó a perder 6 juegos ganados ya pues el relevo en la novena nos perdíamos y ya ganado los juegos y yo me dolían mucho esos juegos porque o sea yo hubiera ganado 25 me echaron a perder 6 ganados ya entonces con 4 que hubiera ganado entonces pero digo Clement ganó sus 24 juegos pero fíjate el equipo que traía así es y yo nosotros quedamos a 32 juegos del primer lugar ese año y ellos estaban en primer lugar entonces el mérito pues también estaba en mí pero es es americano y se lo dieron a él pues y luego y ese año fue cuando se dieron los esteroides también pues ¿me entiendes? esteroides ya lo estaban usando este Canseco Madwire y Roger Clement también pues entonces esa cosa pues imagínate yo me hubiera puesto esteroides yo hubiera aguantado más también pero yo no sabía ni que era eso pues no sabía yo que era eso entonces yo natural nada más vámonos naturalito puro frijolito asadera y tortilla harínate y va va para para arriba y quien quiere pichar dame la bola y vámonos para arriba que opina usted de ese tema de los de los esteroides que hizo muy famoso a partir del 2000 en su libro Juist José Canseco pues mira el esteroide pues ayudaba mucho al bateador y a fortalecer a fortalecer ligamentos a fortalecer pues tus coyunturas todo te fortalece el esteroide pero a la larga es malo malísimo es para para tu sistema entonces pero a ellos el esteroide pues le daba mucho power mucho poder ahí está un Sammy Sosa Sammy Sosa usó mucho esteroide ese bateaba agarraba la bola en entrenamiento las pasaba por arriba de las lámparas yo me quedaba asombrado de eso oye con un chaparrito chiquito cómo va a meter la bola por arriba de las lámparas pues todavía Canseco como los wire estaban grandes y dicen pues están grandes pues sí pero también que la sacó Canseco por arriba del estadio de los de los wire sacks por arriba el techo Canseco digo oye pues de dónde tanto poder y ustedes como peloteros usted por ejemplo como pitcher enfrentaba no sé a maway y le decía a ver este está usando eso eh ustedes lo sabían tengo entendido que no era algo prohibido pero ustedes sabían que por ejemplo x pelotero pues lo veías con un cuerpo de superhéroe caray si agarraban yo me fui una vez al gimnasio de fuimos a a gira ahí a me metí al gimnasio de ellos para hacer unas pocas de piernas para hacer piernas y veo a Canseco y a maway ahí que agarra una que agarra 50 kilos para cada brazo digo ay canismo están fuertes con razón agarran la bola y la hacen pedazos pues sí o sea pero si ya estaban estaban consumiendo esteroides pero no hay problema los tiramos pegados que abraba el bate y ya se acabó o sea eso no es un obstáculo que esteroides que usaban necesitas saberle pichar a ese tumbarle la fuerza ¿dónde? pegado bien a las manos y allá picado ellos te quieren batear pues tú le vas a buscar si eres inteligente tú le vas a buscar no nomás dejarte llevar porque están grandes porque no 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 a las manos tírale un bolazo a las manos y ya se aflojan ¿sí? así es sí tírale a las manos y se aflojan un poco sí usted dice algo muy cierto y muy interesante porque muchas veces cae en la confusión y a veces también en el señalamiento a estos peloteros por ejemplo como Canseco que usaron esteroides hay quienes creen que ellos hicieron usted escribió perfectamente para qué sirven los esteroides que fortalecen el cuerpo te hacen más fuerte pero un buen bateador a un mal bateador nunca lo van a convertir en un buen bateador un buen bateador es un plus sí le va a servir la verdad sí le sirve sí pero a un mal bateador así se ponga una farmacia encima no le sirve no le sirve no pero sí hay muchos bateadores por ejemplo Barry Bon Barry Bon vino de menos a más Barry Bon entonces pero él es muy inteligente él no no más quería dar conrones él te bateaba dobles te bateaba jita bateaba con corredores en base ese es el pelotero inteligente para jugar y cuando él estaba solo él te daba jonrones o cuando tenía corredores en base él trataba de echar las parajones esos son bateadores inteligentes un gato galarraga ¿entiendes? todos esos muchachos que que jugaron el béisbol ese ese béisbol son tremendos jugadores fueron tremendos jugadores saludo también a alguien que fue el tremendo pelotero en el béisbol mexicano Héctor Hurtado saludo con mucho aprecio dice saludo a mi compadre Teo gracias compadre salud con agüita papá sí con agüita Antonio Quiñones dice saludos a Gran Teiguera lo recuerdo bien con los cerveceros de Gerardo Santos dice saludos y suerte con los cuartos de Milla saludos para Fabricio Urias también colega saludos Laura Hurtado también desde Navojoa para Abraham Elvira mira saludos para Abraham Elvira también saludos Abraham aquí estamos saludos un abrazo saludos a Luis y a Jesús Galaviz recuerdo mucho hermano a través de la plataforma de YouTube como recuerda el 1986 su primera apertura con algodoneros de Wasabi después del campañón que tuvo o sea que algarabía había este como era el escenario que se vivía en Wasabi en esa primera apertura del hombre el All Star de la figura de Major League Baseball fíjate que fue un recibimiento de de gala porque yo iba en una van una van pues ya venía en un carro nuevo una van con mi familia y llegué a Wasabi me estaban esperando en la carretera la gente para que yo entrara una multitud en la carretera lo estaban esperando así es y acompañarme hasta donde iba a llegar al estadio y el estadio ese repleto cuando yo iba a pichar pero no cabía una alfilera en ese estadio la gente estaba arriba de las gradas la gente arriba de las torres arriba de la barda atrás de la barda con trailers para atrás de la barda pues gente pues agarraba ocho mil gentes en el estadio y había como unas quince mil por todo alrededor del estadio pues era era un tumulto de gente ahí y y piché más que cuatro juegos nada más no me dejaron pichar más piché mes de diciembre nomás cuatro jueguitos porque ese año tiré mucho me fui a Japón también al juego estrella de Japón así es estuvimos en Japón ahí tiré en Japón tiré más que seis sin nada más seis ceros ahí en Japón y ya me vine descansé todo noviembre en diciembre piché en guasave los tres cuatro salidas muy buenas puras papas tirado ahí en guasave gracias a Dios entonces esa gente le di satisfacciones y y la recuerdo porque todavía me dan me dan las gracias ahí en guasave porque era una época donde las figuras pues sí sí se aventaban a jugar no Valenzuela también tiraba Aurelio Rodríguez jugaba tiempo más atrás ajá sí entonces ahí en guasave me dice el señor Sandoval que para descansa el gerente el dueño del equipo me dice cómo puedo hacerle para pagarte ay señor le digo mira junte usted nomás unos mil juguetes o unos dos mil juguetitos para darse a los niños de Navidad de veras sí de veras con eso me va a pagar ah bueno y eso hicimos en Navidad juntaron gente juntaron toda la gente juntó juguetitos fui y los repartí en Navidad y los trató a los niños contentos todos yo no cobré un cinco ahí con guasave con guasave sí así era sí fíjate muy curiosa y tremenda anécdota saludos para David Urias para Aldo Baldón que dice saludos Teodoro desde Hermosillo y por cierto comentarle parte de las actividades que hace Teodoro Higuera en el Ejido Vallejo todos los años este pues por la cuestión de la de la pandemia realiza una fiesta y lleva muchos regalos un día muy especial los días del niño para los jóvenes y jovencitas del Ejido Vallejo me ha tocado ser testigo de eso y la verdad es algo único y muy muy especial el vínculo que aún usted guarda donde está en su raíz este así es así es Bambi este año no se pudo hacer por la por lo de la pandemia pero eso ese legado se lo voy a dejar a mi hijo que lo siga que lo siga haciendo cada año porque pues de ahí salimos nosotros del Ejido y los niños pues se sienten halagados se sienten protegidos se sienten mimados cuando nosotros le llevamos dulces piñatas payasitos regalitos pues todo eso tú te diste cuenta hace dos años que tú estuviste ahí este pues este año desgraciadamente no no se pudo hacer eso pero si Dios nos permite siete años se hará platíquenos de esa otra pasión que tiene Teddy Guera que son los caballos para quienes no saben Teodoro Higuera junto a su hijo cría caballos de de carreras así tal cual si tenemos la la crianza ahí de caballos para de cuarto de milla este tenemos la pista para correr para hacer eventos y es una pista pues una de las mejores de Sinaloa y la gente pues cuando va ahí pues se siente en casa se siente muy satisfecha y pasa la tarde con sus familias con sus niños y es un evento y es un evento totalmente y con el cuidado mío pues ando viendo a todos los niños las señoras que a las mujeres pues no se les cobra con sus hijos y que la pasen bien que se pasen una tarde que salgan de su casa y se vayan ahí a divertir a convivir a platicar y eso es bonito es bonito por eso tengo eso ahí y Teo mi hijo sigue llevando eso y él es el que va a quedar yo pienso con todo eso y y adelante seguir adelante con la crianza porque salen caballitos que él los está vendiendo regalamos y son cosas que un hobby es un hobby pero es caro pues pero salimos adelante ¿Y en qué momento esa pasión ya ya la traía usted o la encontró después del béisbol? No y es que nosotros nos criamos ahí y nos criamos con caballos con ganado con vacas y pues ahí en el rancho tú sabes lo que hay en un rancho caballos y vacas y que borregos y todo eso entonces nosotros teníamos ganado y caballos y a mí me encantaron los caballos y y me iban los hipódromos donde iba la ciudad pues por ejemplo a Tijuana me iba a las carreras de caballos íbamos a Ciudad Juárez había carreras de caballos me iba y de ahí empecé yo más o menos a a gustarme los caballos y y el caballo pues es muy caro es muy caro eso sí no se los recomiendo porque es un hobby muy caro pero todavía monta sí por un poco obviamente no en las carreras pero sí se suben los caballos sí pero por las prótesis de la cadera casi no porque se yo voy a hacer abren vale más ya dejar esa cosa y porque los caballos de repente pegan la carrera y no pueden no no quiero lastimarme quiero estar quiero estar tranquilo gozarlos nomás bien jugado saludos para Alcides Romero que dice saludos excelente invitado reciban un gran abrazo desde Acaponeta Nayarit para Edgar Vacasegua Díaz que dice que si que representa a Tony Oliva en su carrera mi gran Tony mi gran Tony una gran persona mi Tony yo recuerdo cuando estuvo yo estaba de novato en Guasave era el manager nos dio la oportunidad a mi no éramos tres novatos pitcher estaba Alfonso Pulido Veracruzano estaba Hilario Rentería Nayarita y tu servidor de aquí de los moches éramos tres novatos y a los tres novatos nos dio la oportunidad de abrir juegos y los llevamos a los playoff entonces en los playoff ya entramos a los playoff y ese año estuvo fuimos a la final contra Hermosillo y el que nos arregló fue el señor Héctor Esquivo ni más ni menos ni más ni menos ya al retirarse Héctor Espino todavía Rodolfo Dimas estaba también un saludo para él si nos está viendo él era uno de los estelares pitcher de relevo corto con Guasave y y él pues ahí viene Héctor Espino y le tenía un miedo a Héctor Espino y cada vez que se le paraba le daba jonrón pues pero es el miedo que le daba pero es el béisbol uno va a tirar la bola por pero Héctor Espino era Héctor Espino cuidado con Héctor así es para poner un poco en contexto al público Tony Oliva fue una leyenda de los mellizos de Minnesota cubano pero que curiosamente siendo figura allá jugó en la liga mexicana del pacífico con Cañeros y después hizo carrera como manager en la LMP donde tuvo la oportunidad de dirigir y donde se creó ese vínculo directo con Teodoro Higuera Oliva Tony como manager y Teddy como como pelotero en aquel en aquel equipo que tenían que recuerda ese hecho de haberles de haberles dado la la oportunidad que tenían a los a los peloteros a los peloteros novatos recuerda usted alguna algún enfrentamiento con Valenzuela en la liga mexicana del del pacífico fíjate que nos enfrentamos en un juego de estrellas aquí en Mochis aquí en los Mochis él venía con Sonora y yo con Sinaloa era enfrentamiento Sonora Sinaloa entonces nos enfrentamos los dos pero no ocupo la gente también aquí el estadio muy chico había gente por todos lados y ahí nos enfrentamos tiramos tiramos tres cines cada uno de nuevo y tres ceros cada uno sí el toro mi respeto para mi toro un gran saludo para el toro qué opina Teddy de lo que ha pasado en los últimos en el béisbol actual esa cuestión del robo de señas había robo de señas en los ochentas qué opina usted de eso fíjate que en el béisbol todo el tiempo ha tratado de robar señas todo el tiempo pero no no tan descarado como lo hicieron este el año pasado o sea ahora entró la pues entró la lo que es la la tecnología pues si así físicamente para robarse ya está bien pero ahora entra la tecnología la tecnología pues es más fácil ya pues que te ponen cámaras atrás y te ponen cámaras pues eso no se vale yo pienso que no se vale por eso te batean muy fácil entonces qué hay que hacer los picheres pues qué hay que hacer los picheres pues tumbar a un bateador tumbar a dos seguidos a ver qué pasa pues ahora va a estar muy difícil ahora que están castigados ya o sea a ver qué pasa ahora ahora se van a van a abrir los ojos después de dos campeonatos porque cuando fue campeón Houston ahí se hizo y cuando fue campeón Boston también se hizo entonces entonces ahí hubo la seña pues la tecnología la usaron mucho incluso hay pues entre el mundo de las grandes ligas pues se maneja que pues la gran mayoría de los equipos lo hacen cada quien con con su maña por así decirlo por no decir método con su maña aquí pregunta Iván Moreno saludo por cierto mira al gran amigo Luis Carlos Jofroy saludo saludo también para Hugo Ruiz en 2001 también se enfrentó con Valenzuela en los Mochis dice Hugo Ruiz sí fue cuando el juego de estrellas en los Mochis me enfrenté con Fernando también en un juego de cuando estaba con Anaheim en Anaheim ahí le le cayeron en el cuarto le hicieron cuatro carreras ganamos siete a siete a una le ganamos a Fernando los cerveceros ahí en en Anaheim y como recuerda ese juego en el en el en el tema folclórico es decir un lugar cercano a México como Anaheim sí sí pues ya estaba el estadio antes de en las prácticas estaba llenísimo ya cuando el juego pues ya no no ocupó la gente tuvieron que poner las 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 pantallas afuera en el estacionamiento del estadio ahí para ver ese juego la gente lo pidió pues ahí en en Los Ángeles pues hay mucho mexicano sí estaba México ahí en Los Ángeles muy bueno muy bueno el juego aquí pregunta Ubaldo Croda que sí qué opina de Ramón Arano el gran bigotón yo lo miré pichar lo miré y pichar muy poco a Ramón lo miré pichar muy poco pero uno de los pichares pues grandes de aquí de México nadie se lo nadie se lo quita los números ahí están es uno de los pichares que eran pichares inteligentes para pichar y mi respeto para Ramón y que Dios los tenga nuestra gloria también y y para su familia un gran saludo de ellos en el 2001 a los 61 años todavía Ramón Arano estaba tirando strikes en la liga mexicana de béisbol pues sí como lo comenta Teddy uno de los más grandes lanzadores que ha tenido este este país de verdad muchísimas gracias a todos los que han puesto sus comentarios que se han acercado que han que están viendo la transmisión pero sobre todo muchísimas gracias al caballete a nuestro invitado de honor este día por abrirnos las puertas de su hogar verlo sano verlo entero y sobre todo lo más agradable escuchar el gran montón de anécdotas que tiene para para cada uno de nosotros estimado Teddy la verdad muchísimas gracias por su tiempo caballón no gracias a ti gracias a ti y estamos a la orden cuando gustes aquí está tu casa ya sabes donde vivo ya sabes donde está el rancho y adelante adelante con los brazos abiertos lo que quieras ya sabes Rambino ahí está muchísimas gracias gracias Teddy se lo agradezco mucho señoras y señores quítense todos ustedes lo han visto lo han escuchado es el caballete Ted Ted Higuera muchísimas gracias un saludo para toda mi gente de México saludos para todos y quédense en casa no se me salgan cuídense así es